A mí me invitaron hace 10 años a participar en un programa que salía en el cual estuve colaborando en el diseño del programa como mentora. Fue un programa en el cual había 40 directivos y empresarios españoles de bastante éxito y en el cual yo era la mentora más joven obviamente y con una mentí en el cual estaba buscando un cambio de carrera profesional, Diana. Diana quería, había estudiado medio ambiente, trabajaba en medio ambiente, era muy joven pero con una carrera brillante, se le veía y decidió en un momento determinado hacer un máster, un EMB en el Instituto Empresa y orientado a un cambio de rumbo profesional. Entonces me tocó sentarme con una persona que quería ese apoyo y ese acompañamiento, pero por otro lado yo tenía la pasión, el interés por ayudar, por dedicar ese tiempo, pero me faltaban un poco herramientas, me faltaba metodología, pero decidí tomármelo en serio, decidí trabajar y ayudarle y acompañarle durante más de 6 meses. Entonces esa fase de acompañamiento a Diana me ayudó a mí y por eso yo muchas veces hablo de ayudando, me ayudo, que muchas veces uno como mujer, como persona que a veces estás metida en muchas cosas, no te da tiempo a encontrar ese momento para reflexionar sobre ti, sobre si estás feliz, qué quieres, dónde quieres. Tuve la gran oportunidad que ese acompañamiento a Diana me ayudó mientras le hacía las preguntas a ella, a reflexionar yo también si estaba donde yo quería estar, si mi vida era lo que yo quería y si iba en el camino adecuado. Es decir, que por eso digo yo ayudando me ayudo, en ese proceso de acompañamiento a una persona, al final fue lo que se llama en inglés el reverse mentoring, que es el mentoring inverso, que me ayudó a mí a hacerme todas esas preguntas que nunca me había hecho ni tampoco había encontrado en el momento, para pensar si realmente mi posición era en banca, que yo trabajaba en banca, estaba de directora en una entidad financiera, con una carrera muy rápida, muy joven, muy importante, pero hasta qué punto eso era lo que yo quería en mi vida. Realmente estaba con una posición muy bien remunerada, si era realmente el lugar, el sitio y si yo me veía ahí. Entonces me di cuenta que ella, pues Diana, no tenía muy claro dónde quería estar, pero sí tenía claro dónde no quería estar. Entonces en ese proceso de acompañamiento, pues nos tuvimos que hacer muchas preguntas de descarte, de sí o de no, y en ocho meses no solo diseñó un plan de carrera, sino que además lo puso en práctica, lo ejecutó y ahora mismo está de directiva bastante exitosa, empezó en el tema de mobile marketing, llevando para empresas como Nike, como multinacionales, en el tema de marketing y comunicación online. Ese caso a mí me cambió la vida, nuestro caso, el de Diana y yo como mentora, fue un caso de éxito, porque eran todos mentores bastante más mayores, bastante más exitosos, pero el caso de acompañamiento nuestro fue porque logramos los objetivos en el plazo, conseguimos diseñar, conseguimos en seis meses ejecutar y conseguir entrar, dejar su trabajo, que fue una decisión súper difícil y además iniciar una nueva trayectoria en los nuevos.